Tenemos malas noticias para los abogados, los notarios, los que se la pasan esperando. Una casa peruana no se hereda. Se comparte, en vida, por todos sus beneficiarios. Una casa peruana está viva y crece, con la promesa de seguir creciendo. Una casa peruana no se hereda. Lo que se hereda es un techo, que mañana será un piso, que tendrá un techo, que será otro piso. Una casa peruana no se hereda, porque una casa que se hereda es para toda la vida. Pero una casa peruana es para todas las vidas. Para casas que resisten. Sol. El cemento con más Tuntún.